Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días a todos y a todas. Gracias a Patrimonio Cultural por la ocasión de dirigirme hoy a todos vosotros. Para mí es importante hablar a la gente del mundo de la cultura para hablar de inteligencia artificial. Y además es un placer venir a dialogar hoy con Ramón y con Concha, que son gente como quien habéis visto. No es fácil hablar de inteligencia artificial después de que Ramón explique tan bien y con tanta claridad, tanto conocimiento, las ideas fundamentales de esta tecnología. Yo te atreveré a hablar en términos un poquito más generales, incluso históricos y sobre todo actuales. Quisiera expresar dos ideas, nada más. La cultura, el sector cultural en general, debería tener un rol de liderazgo en el diseño, el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta es la primera idea y su uso también. La segunda idea es que la inteligencia artificial no es tan artificial como parece. Y para explicar estas dos ideas usaré una tecnología extraordinariamente potente, que es la palabra oral, como ha hecho Ramón. Es interesante, yo recuerdo siempre el comentario de Brian Eno diciendo, solo lo llamamos tecnología cuando aún no funciona. Tenemos unas cuantas tecnologías extraordinarias. La bicicleta, por ejemplo, una tecnología extraordinaria. El libro de papel es otra tecnología extraordinaria. Como funcionan tan bien, ya no las llamamos tecnologías. Podría ser una geonología interesantísima que nos llevaría hasta la inteligencia artificial y que, evidentemente, es algo reduccionista, como todas las tecnologías, con todas las generogías, que tendría su origen en la palabra oral. Podríamos considerar que el habla es la primera gran tecnología de lo que Bernard Thiller llama externalización de la memoria. Poder explicar cosas para que queden depositadas, en el caso de la palabra hablada, en la memoria de otros. Es la primera gran revolución, revolución, la primera gran revolución humana sería la escritura. Poder externalizar mi memoria, ya no solo en la memoria de los demás, sino en un formato que permite conservarlo miles de años. La siguiente gran tecnología sería la imprenta. Ya no tener que escribir a mano, sino poder reproducir de forma mecánica el texto escrito. La siguiente sería Internet. Yo sigo pensando que Internet es un artefacto realmente extraordinario. No necesariamente positivo, pero sí extraordinario. Y finalmente, y esto es algo que me gustaría comentar a la postre con Ramón y Concha, la inteligencia artificial podría considerarse el último título de esta vieja historia de procesos paulatinos de externalización de la memoria humana. Para expresar estas dos ideas, el sector cultural debe tener un rol líder en el diseño, desarrollo e implementación de la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial se complementa porque Ramón ha dicho que no es tan inteligente como parece y yo diré que no es tan artificial como parece. Para expresar estas dos ideas, usaré esta tecnología que funciona de maravilla, que no necesita wifi y a la que no se le acaban las pilas, llamada la palabra hablada. Y es importante reconocerla también como tecnología. De las dos ideas que me gustaría expresar, empezaré por la segunda. Es decir, que la inteligencia artificial no es tan artificial como parece. Y empiezo por la segunda porque es menos importante que la primera. Para explicar que la inteligencia artificial no es tan artificial como parece, emplearé dos recursos, los trucos de los argumentos. El primero es un mito. Como veis, esta es una charla sobre tecnología punta que no deja de usar tecnología punta. La primera herramienta que usaré es un mito de la mitología griega. Y es el mito que expresa la relación de Epimeteo, que era un titán, hermano de Prometeo. Prometeo y Epimeteo son dos hermanos curiosos, dos hermanos contrapuestos, antitéticos. Prometeo es una persona razonable, moderada, mientras que Epimeteo es algo más cafre, un poco más desastre. Para que veáis lo desastre que era Epimeteo, fue él quien abrió la caja de Pandora, para que lo sepáis. Y las palabras explican esta cosa tan bella de la etimología. Ya he avisado que esta sería una charla de tecnología punta. Prometeo significa el que piensa antes de actuar. Y Epimeteo es el que piensa después de actuar. Ahí lo lleva. Pero creo que todos podemos, en un momento dado de nuestras vidas, vernos reconocidos al lado de Epimeteo. De decir, ay, tendría que haberlo pensado antes. Y ahora solo me queda pensarlo después. El hecho es que Zeus se dio cuenta de que había llegado al punto de crear los seres vivos. Y le encarga a Prometeo, una persona racional, adecuada para estos menesteros, el diseño de estos seres vivos. Y Prometeo tenía la idea de que tenía una serie de propiedades, características, y la tarea de Prometeo consistía en irlas atribuyendo a los seres vivos. Epimeteo, sin embargo, el hermano caprichoso de Prometeo, dice, no, dejadme a mí, por fi, por fi, por fi. Era mala idea. Pero, visto que Epimeteo era su hermano, Prometeo le deja. ¿Cuántos errores cometemos movidos por el afecto? Pues Prometeo quiere a su hermano, y aunque era él el más sabio y sabía que era mala idea, le dijo, bueno, Epimeteo, pues hazlo tú. Y Epimeteo, encantado de la vida, empieza a distribuir las propiedades entre los seres vivos. Entonces, es interesante que aquí el mito nos da una idea de lo que hoy llamamos ecología, una suerte de equilibrio. El león será temible, tendrá mucha fuerza, tendrá unos grandes colmillos y unas grandes garras. Por contra, la gacela correrá muy rápido. Y aquí se produce un equilibrio entre la fuerza temible del león y la velocidad de la gacela. La tortuga será muy lenta, pero tendrá un caparazón, estará protegido. Y así crea Epimeteo este orden ecológico que ahora nos estamos cargando tan alegremente. Y resulta que como que es tan cafre, llega al turno de los humanos y se ha quedado sin propiedades, las ha gastado todas. Este es el motivo científico por el que los humanos ni corremos rápido, ni tenemos garras, ni terribles colmillos, ni un caparazón muy duro, ni soportamos el frío y la calor. Somos un desastre en suma. Y entonces llega la historia que conocemos. Prometeo debe arreglar el desastre por su hermano. Y ese es el mito conocido. Prometeo rueba el fuego de los dioses para entregarlo a los hombres. El fuego es la técnica. En eso estamos de acuerdo. El fuego es la tecnología. ¿Qué significa que los humanos controlan el fuego? Pues que pueden modificar su entorno para mejorar su existencia. Es decir, que el primer motivo por el que intento decirlos que la inteligencia artificial no es tan artificial como parece, es que podemos describir al humano como el animal técnico. El humano sería el animal, la característica del cual no es tener un aparato muy duro, unos temibles colmillos, ni la capacidad de volar o de correr mucho. Pero somos un desastre. La nuestra es la capacidad técnica, la capacidad de modificar el entorno a nuestra conveniencia. Es cierto que no somos los únicos, pero destacamos muy especialmente en esto. Y por lo tanto, herramientas como la inteligencia artificial, os propongo que dejemos de pensar en ellos como una especie de extraterrestre venido de Marte, porque la inteligencia artificial la hemos creado nosotros, los humanos. Y no solo la hemos creado, sino que el hecho que la hayamos creado es profundamente significativo sobre lo que significa ser humano. Es una característica fundamental, definitoria de esto que somos nosotros, que describimos como seres humanos. Esto puede parecer una cosa filosófica de fondo, pero tener consecuencias en el día a día. Es importante que dejemos de sentirnos extraños en relación a una cosa que es profundamente humana. Es crear herramientas cada vez más sofisticadas para facilitarnos la vida, que era su intención inicial. No sé si es la artificialidad de la inteligencia artificial lo que contiene la consistencia. El segundo argumento para defender esta idea que defiendo que la inteligencia artificial no es tan artificial como solemos pensar, es una idea filosófica, un argumento filosófico de Yuck Kui. Perdón, como no tengo soporte escrito, es Y-U-A-H-U-I. Yuck Kui es un filósofo relativamente joven cuya mirada sobre la tecnología es muy interesante. Yuck Kui defiende una idea importantísima y muy difícil. ¿Qué es? ¿No es un poco raro que ante la diversidad cultural que ya todos tenemos asumida la ciencia y la técnica sigan siendo solo una? ¿No os parece raro? ¿Cómo sería una especie de relatividad científica y tecnológica que no fuera evidentemente una caída en el absoluto relativismo? Y desarrolla esta idea de la cosmotecnia que sería una tecnología, una técnica que es también una cosmovisión y por lo tanto tiene un factor cultural muy importante. Yuck Kui es un personaje fascinante. Os recomiendo leerlo si no lo habéis hecho ya. Y Yuck Kui dice que estas herramientas creadas por los humanos modifican el mundo y el entorno. Hasta aquí está todo claro. Pero no solo eso, sino que a su vez estas herramientas nos permiten seguir avanzando. Yuck Kui ve ida buena. Creamos herramientas para adaptar el entorno a nuestras necesidades. Pero estas herramientas que hemos creado condicionan de una forma tan intensa nuestros espacios vitales que nos acaban modificando a nosotros. Y es interesante pensar en cómo la inteligencia artificial nos modifica a nosotros mismos y entonces nos da un diagnóstico que nos parece que en una gran relación con las grandes crisis de la contemporaneidad a la hora de reflexionar sobre cuál es la naturaleza, la crisis climática, por ejemplo, y la crisis de la biodiversidad. Sabéis que la biodiversidad se está reduciendo y eso es un problema gravísimo de primera magnitud para nuestra vida en el planeta. ¿Cómo es posible que estemos abrazando tan mal la relación con nuestro entorno? Dice Yuck Kui. Pues es porque estamos fracasando en reintegrar estas herramientas a nuestra vida cotidiana y en concreto habla de una cosa cotidiana como órganos de nuestro cuerpo. ¿Y qué significa integrar la tecnología como órganos de nuestro cuerpo? Me refiero, por ejemplo, a que este rectángulo negro, no sé si habréis visto alguna vez, no sé por qué todos los humanos lo llevamos encima constantemente, pues lo que decimos es que esto es una extensión de mi mano, de mis ojos, de mi voz y de mis orejas. Esto es un órgano de mi cuerpo, decimos. Un órgano de mi cuerpo. Si tenéis alguna duda, preguntad a vuestros hijos e hijas. Esto ahora en los institutos se regula, pero cuando llega el verano, preguntad a vuestros hijos e hijas, en las últimas 24 horas, ¿a qué distancia te has separado de tu teléfono móvil? En muchos casos, esta distancia no supera el medio metro. Es un elemento que llevamos pegado que no ha insertado a nuestro cuerpo. Y lo que dice Yuck Hui es que debemos ser capaces de reintegrar estas cosas que hemos creado nosotros en nuestras vidas y concretamente como si fueran órganos, son elementos cotidianos cercanos de relación permanente con nuestra mente y nuestro entorno. De lo que se desprende una idea muy interesante, la de la salud. Es muy importante abordar la relación con la tecnología y las crisis de la contemporaneidad desde el punto de vista de una relación saludable con las tecnologías. Y ahora que existe el debate del acceso de niños y niñas y adolescentes a los teléfonos móviles, es un debate que va en esta dirección. No es un debate antitecnología, no nos equivoquemos, no lo es. Es un debate de construcción de una relación saludable con la tecnología. Y es fácil entender que esta necesidad de crear una relación saludable tiene que ver, se está relacionada con una relación saludable con los ecosistemas y con el planeta. Es decir, que he dado un mito griego, el mito de nuestro querido Epimeteo, el pobre desastroso, Prometeo, como es más perfecto, nos cae peor, a Epimeteo le tenemos más cariño. Un mito griego y una teoría filosófica para defenderos que la inteligencia artificial no es tan artificial como parece. No sé si alguno de vosotros ahora lanzará una primera idea. Diréis, mira, oye, Luis, si nos quieres convencer de un hecho, de algo que quieres que pensemos que es verdad, ¿quieres decir que los mitos y las teorías filosóficas son la forma? No tendrías que darnos un argumento científico y yo os diré que sí, que sí, os diré que sí. Y ahora conecta con el papel de liderazgo de la cultura con el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero aquí hay argumentos para defender que la ciencia y las humanidades están cada vez menos separadas. Yo soy optimista a ese respecto. Y luego, si nos queda tiempo, puedo dar algunos argumentos para defender esta idea y si realmente consiguiera o consiguiéramos entre todos con el liderazgo de los culturetas, algo que es muy importante, que nos convenzamos de que la separación entre las ciencias, las llamadas ciencias y las humanidades no es tan nítida como nos enseñaron en el bachillerato, entonces, tal vez, no sería tan absurdo hacer concluir mitos griegos y teorías filosóficas para hablar de este tema. Al fin y al cabo, el argumento es uno solo. Recordaros que ciencias y humanidades, el argumento de la inteligencia artificial es el acercamiento de las lenguas. Yo os pondré dos ejemplos. No sé qué tal se os da programar ordenadores. Veo que decís que no con la cabeza. Pero ahora los ordenadores, no sé si programar, pero se puede trabajar con un ordenador en catalán o como mínimo en inglés. El prompt engineering ¿en qué consiste? La ingeniería de prompts, que ahora es algo que parece importantísimo. ¿Y qué es? Pues es el diálogo con el algoritmo. ¿Cómo de lejos está la ingeniería de prompts? El ingeniero, y fijaos, es ingeniería. ¿Qué es el ingeniero? Pues la persona que diseña las máquinas y que las usa de forma intensiva para trabajar determinados procesos. Si la ingeniería de prompt se puede llamar realmente ingeniería, es porque no es solo, no se le puede reducir al papel del usuario. Eso nos dice que esas personas tienen una relación ingenieril con las máquinas si pueden relacionarse con ellas en catalán, en castellano, en inglés. Yo, evidentemente, soy un entusiasmo de todo esto. Pero, por ejemplo, Stephen Wolfram, que no es sospechoso de ser una persona con tendencias de amar excesivamente la cultura, cuando Stephen Wolfram le preguntan cuál es la principal cualidad que debe tener un ingeniero de prompts, ¿do you know expository writing? La escritura descriptiva. Pues ya lo tendríamos cuando hablamos del rol de liderazgo del sector cultural, me refiero al liderazgo evidentemente junto a otras personas, no digo que la inteligencia artificial debamos hacerla nosotros. Un papel de liderazgo no solo de uso, me refiero a este tipo de cosas. Hay físicos que tienen un papel puntero en el desarrollo de la inteligencia artificial, dicen, ¿cuál debe ser la principal cualidad intelectual de un ingeniero de prompts? Y su respuesta es la claridad y la experiencia en la exposición escrita. Y a mí eso me suena a cultura, no sé a vosotros, me suena a periodistas, historiadores, novelistas, me suena a ese tipo de inteligencias. No es una de las ideas mediante las cuales queremos regirnos. ¿Por qué cultura? ¿Qué quiero decir cuando me refiero al papel de liderazgo de la cultura? La cultura, a ver, no estoy dispuesto ahora a entrar en un debate sobre qué es la cultura, pero creo que quizás podríamos estar de acuerdo en que decir cultura como actividad o como conjunto de conocimientos o como una serie de prácticas, un conjunto de discursos que tienen una propiedad muy especial y es que son generalistas. Evidentemente que hay especialistas en la cultura, probablemente la gran mayoría de los que me estáis escuchando sois especialistas en cultura, pero la cultura no se relaciona bien con las especializaciones porque la cultura es algo como aquel marco general de lenguajes, de usos, de conocimientos de nuestra vida. La cultura, en cierto sentido, es todo el conjunto. En este sentido, hablo de un liderazgo de la cultura y creo que vivimos en un mundo en el que este tipo de conocimientos, de prácticas, de tradiciones, de discursos, de naturaleza generalista, serán cada vez más importantes. Ramón ha explicado muy bien el grado de especialización de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, y no me extenderé porque Ramón lo sabe mucho mejor que yo, es un artefacto, es un sistema algorítmico tremendamente especializado hasta el punto de que cuando le encargas la tarea siguiente se olvida de la anterior. Y eso es muy problemático de cara a abrazar las crisis que tenemos por delante. ¿Dónde está la crisis climática? ¿Dónde está la crisis de los ecosistemas? ¿Cómo fue la pandemia? Son problemas holísticos. Pensemos en la pandemia, ahora ya nos hemos olvidado porque los humanos somos como epitomeo y ahora parecería que la pandemia, bueno, esto ocurrió hace 20 años. Ya nos hemos olvidado y está muy bien porque queremos continuar, queremos vivir, pero podemos pensar sobre el desastre que fue la gestión de la pandemia con mil excusas para las personas responsables porque seguramente yo no lo habría hecho mejor, pero desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del género humano, la pandemia se acabó cuando alcanzamos la, digamos, la, 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 cuando ya estábamos todos impactados y en ese sentido fue un éxito, pero a mí todavía nadie me ha respondido porque los perros podían salir de casa y los niños y niñas no. Yo no lo entiendo y hablamos, hablamos de las consecuencias para la salud mental de los niños y de los adolescentes y de los jóvenes. Podríamos hablar de cómo están los chicos y chicas que están en primero y segundo de carrera y no hago broma, hablo de índices de suicidio. Es decir, ¿y cómo se gestionó la pandemia? Pues bien, con una idea muy importante, muy importante que era no pueden colapsarse los hospitales. Claro que sí, yo no sería el responsable y un colapso hospital es un problema gravísimo de primera magnitud. Claro que sí, claro que sí, insisto que, y ahora no lo diré, yo no lo habría hecho mejor, pero colectivamente la cultura como civilización, como sociedad, tenemos que asumir el reto, tratar estos problemas holísticos y qué problema más holístico que una pandemia que nos afecta a todos de manera holística, es decir, con herramientas y prácticas que conecten las distintas áreas del conocimiento humano. La crisis climática está clarísimo, es una crisis global en el sentido profundo del término. ¿Cómo podemos tratar desde el punto de vista científico, cultural, humano, social, político? Es evidente que se trata de un reto que exige que lo llevamos a cabo todas las inteligencias de cada quien. Y esto lo digo también como argumento para el papel del liderazgo en la cultura, en el desarrollo, en este caso, de la inteligencia artificial. Y entonces, un último comentario que se suma a lo que ha explicado Ramón. Quizás, si pensamos en términos de contradicciones o de redundancias, la inteligencia artificial parece una contradicción, es decir, es sorprendente. Por eso funciona también el término inteligencia, que es una cosa que atribuimos a los seres humanos y, por lo tanto, cualificarla de artificial, bueno, parecería una contradicción. Esta intervención mía, esta charla, espero que os parezca interesante, es de una cultura artificial. Y es interesante porque cultura artificial más bien nos parece una redundancia. Inteligencia artificial parece una contradicción, pero cultura artificial parece un poco una redundancia, porque tendemos a pensar, tendemos a pensar que la cultura es alguna cosa opuesta a la naturaleza, una idea muy peligrosa, muy peligrosa y probablemente absurda. ¿Os interesará daros cuenta que cultura artificial parece una redundancia? Evidentemente, el argumento que he utilizado para intentar convenceros de que la inteligencia artificial no es tan artificial, se podría utilizar para decir que aquello que llamamos cultura tiene un arraigo en este argumento, tiene un arraigo en lo que llamamos naturaleza muy importante. Y todavía parecería que hay otra contradicción cuando hablamos de inteligencia artificial, no solamente propiamente entre inteligencia y artificial, sino entre llamar inteligente algo tan profundamente especializado. también quisiera lanzar, romper una lanza antes de entrar, antes de acabar mi intervención, por el carácter generalista de la inteligencia. Yo ahora no me atrevería a proponeros una definición de la inteligencia, pero sí que me atrevo a intentar que estemos de acuerdo en que un conocimiento enormemente especializado, no sé si puede ser cualificado como inteligente. Esto es algo que en la era moderna ha privilegiado muchísimo. Cuando me presentan muy amablemente, cuando han leído mi currículum siempre me da un poco de vergüenza y creo que no tengo ningún tipo de criterio. Este personaje ha hecho música, matemáticas, humanidades, y si tú lo miras desde el punto de vista de los especialistas dirías, hombre, este tío parece que sepa muchas cosas, ¿no? Pero no es eso, sinceramente, es que yo no me he especializado nunca en nada. Es decir, la versión honesta de todo eso y el lenguaje es lo que es, las cosas se explican como se explican. Y esto a mí me afecta, no es mentira, pero la explicación es mucho más fácil. Es, yo me he resistido como gato, panza arriba, que se dice en castellano en especializarme, no me da la gana, cuando era más joven sufría mucho, pero ahora me he reconciliado conmigo mismo, nunca seré un especialista de nada. Y yo recuerdo en la facultad de matemáticas me decían, caramba, ya está bien, déjate de estar en el conservatorio, podrías concentrarte en esto que es importante y en el conservatorio me decían, pero ¿qué haces? Esto es difícil, podrías estar aquí tocando música y estás, que vas y vienes y como que no era suficiente entonces me apunté a filosofía y ya está, dejémoslo correr, pero quizás, quizás, y ahora, bueno, pensando después, bueno, hay alguna cosa en mi cuerpo que se resistía y que debía ser quizás algún tipo de sintonía o intuición de que nos dirigimos a un mundo cada vez más especializado. No quiero decir con ello que los especialistas no sean importantes, pero existen disciplinas que son intrínsecamente generalistas, que yo creo que son cada vez más importantes. Esta es una intuición, No estoy preparado para argumentar esto de manera sólida y estoy trabajándolo y más noticias la próxima vez que nos encontremos, perdón, pero es muy interesante. ¿Cuáles son las figuras? Las figuras que son intrínsecamente generalistas son figuras que muchas veces parece que no hacen nada. Un director de cine. Un director de cine es el único del rodaje que no hace nada propiamente hablando. Tenemos el director de fotografía que es experto en fotografía. El actor es experto en interpretación. El guionista es experto en escribir. ¿Y él? ¿Qué hace? ¿Qué hace este de aquí? El director de cine. El diseñador. Los diseñadores pobres, que son los profesionales que tienen un trabajo dificilísimo y básicamente, pues, ¿qué hacen? Utilizan Photoshop. ¿Pero qué sabe un diseñador? ¿Qué hace un diseñador? Los arquitectos. Yo recuerdo, mi padre era arquitecto. Yo recuerdo esto de que yo desde la infancia decía, papá, estás enloqueciendo a los albañiles. ¿Qué haces? Y si tienes dudas, pregúntale a los ingenieros. ¿Tú qué haces? No haces nada, pero es el que está al caso de todo. Pues bien, y esto es una teoría, una teoría que propongo esta mañana que estamos aquí utilizando esta tecnología punta, que es la palabra propongo, que nos abracemos a una época de arquitectos, diseñadores, directores de cine, periodistas, los otros que no saben nada. Hasta que, ¿qué sabe un periodista? Globalistas, los artistas. Los artistas, no te lo crees nunca que un artista es un especialista del arte. No es verdad. Un artista es una persona que lo tiene que conocer todo, se tiene que interesar por todo, lo lee todo, e intenta encontrarle sentido a todo. Es un trabajo nada fácil. Y todo esto lo digo para convenceros sobre la importancia de la cultura, el diseño, la implementación y uso de una tecnología como la inteligencia artificial. Y ahora concretaré, ya os he dado un marco referencial, he explicado, bueno, estoy hablando del objeto cultural y también, después, con Concha, nos se ha preparado unas preguntas muy dirigidas a las necesidades específicas del sector. O sea, que no sufráis no os pongáis nerviosos que hablaremos de ello, pero yo también quería hablar. Quiero insistir en una cosa que ya he dicho. Muy bien, Luis. El papel de liderazgo. Muy bien. ¿Significa la implementación? Significa decidir cómo se implementa y decidir cómo se usa. ¿Es eso posible? Sí, es posible. A través, por ejemplo, de la ingeniería. Pero, no es solamente eso. No solamente eso. Son dos cosas. La ingeniería de prompts y la idea de que los ordenadores cada vez son más fáciles de programar. Los informáticos expertos no les gusta que lo digamos, pero es así. Ahora, la inteligencia artificial principalmente está programada con Python. El lenguaje más utilizado actualmente, Python, es tan evidente. A ver, los lenguajes de programación se categorizan según nivel. Es el nivel más bajo. Los de más alto nivel son los más cercanos al lenguaje humano. Si no habéis programado nunca un ordenador, esta tarde, este sábado, cuando tengáis tiempo, habréis, abrid YouTube, buscad un tutorial programar Python y en 10 minutos habréis escrito vuestro primer programa informático. Es muy fácil de programar. Por lo tanto, es posible que personas de formación intelectual humanista tengan acceso cada vez de manera más fácil a ensuciarse las manos con los algoritmos y con los ordenadores. Pero es que no es solamente eso. No es solamente eso. También los problemas de la inteligencia artificial, lo cual son cada vez más y es importante abrazarlos. ¿Cuáles son los retos de la inteligencia artificial? La gracia o la desgracia es que son retos antiguos. Son retos antiguos. No encuentro, evidentemente, que hay retos técnicos y eso ya lo hacen los tecnólogos. Pero en los retos de verdad y lo que hoy se ha apuntado muy bien, los grandes retos de la inteligencia artificial hoy en día son la acumulación del capital, la baja regulación del mercado laboral. no son problemas nuevos. Es decir, el problema... Ramón ha explicado de manera magníficamente bien cómo esta tecnología está en manos de cuatro empresas privadas norteamericanas. Este es un problema. Este es el problema de la inteligencia artificial. Este es un problema. Es una desgracia. Estamos preparados. ¿Qué hacemos ante este problema nueva tecnología? Apunta, como por ejemplo, ir a votar. Ahora el domingo. No os riáis porque la gente no acude a votar. No os riáis. Si ahora de repente hubiese una participación del 99,3%, sería un acto de radicalidad. Y Europa ha aprobado ahora. Ya es ley el EYAYAC. Es decir, y evidentemente tiene muchos problemas porque las tecnológicas tienen mucho poder y les han puesto miles de espacios de duda donde continuarán haciendo lo que les da la gana. Pero existe una regulación. Y por lo tanto es este tipo de acciones de tecnología punta digamos ir a votar. Acciones de tecnología punta como articular políticamente como utilizamos las herramientas que nos afectan a todos. El problema de la desregulación del mercado laboral que no es un problema que se haya inventado la inteligencia artificial. Y a pesar de todo es uno de los problemas en el sector cultural clarísimo que es este. Es un problema clarísimo. ¿Cómo se arregla? Pues no lo sé. Por ejemplo, las tecnologías permiten que los seres humanos articulemos colectivamente. por ejemplo la huelga de los guionistas de Hollywood tuvo una repercusión muy importante en la regulación de la inteligencia artificial. Se organizaron el genoma no está aquí. Y eso no es conservador. Es decir, alerta con el discurso que dice no, no, está claro, así no avanzaremos nunca. No, no, podemos avanzar socialmente. Avanzar no es únicamente avanzar tecnológicamente. Todas las tecnologías están reguladas y por lo tanto regular no es en absoluto. No nos creamos los discursos de los gurús de la inteligencia artificial. Regular no es un gesto conservador, es un gesto progresista. Significa articular socialmente las herramientas que nosotros mismos hemos creado. ¿Queda claro? ¿Estoy siendo muy vehemente y asertivo? Pues bien, ya casi acabo. Un último apunte muy importante, específicamente relacionado con el mundo de la cultura. No nos confundamos con el problema de la creación. No es este el problema. Los creadores son personas que tienen una voluntad de hacer una cosa y sus lectores, oyentes, son personas que tienen gusto y le dan importancia a compartir una experiencia humana. Es decir, aunque las inteligencias artificiales acabasen siendo mejores, que los hombres y las mujeres a la hora de escribir novelas, hacer películas o fotografías, aunque esto fuese así, que no es así, dudo que estas películas y fotografías y novelas fuesen las que nosotros queremos presenciar y ver. Pues que además no es así. Como Ramón ha explicado muy bien, la inteligencia artificial es un gran elemento normalizador. ¿Por qué? Porque se extrapola, es decir, reproduce lo que tiene sus bases de datos. Entonces, la inteligencia artificial es muy buena a la hora de hacer novelas mediocres, películas mediocres, series mediocres. Es un artista mediocre. La podemos decidir, digamos, colectivamente el papel que queremos conceder a los artistas. Por una inteligencia artificial, cuando empieza a ser un artista con más gracia, ¡ah, caramba! Entonces, esto puede cuestionar la intervención del humano. Hay intervención humana en todos los factores de la inteligencia artificial. Por lo tanto, las personas a las que les guste la cultura, los profesionales de la cultura, yo cuando digo los culturetas lo digo cariñosamente. Yo me considero un cultureta, no lo digo despectivamente ni mucho menos, pero seamos serios. Los profesionales de la cultura podemos tener un papel de liderazgo en cómo estas tecnologías se desarrollan y se utilizan. ¿Por qué? Porque podemos estar más cerca de los ordenadores, pero también porque el uso de estas tecnologías es un problema y por lo tanto, por favor, no puedo dejar de ser más claro, no os consideréis excluidos del debate, no os consideréis excluidos del debate. Es una gran mentira y es del máximo interés de las personas que son propietarias de esta tecnología. Lo mejor que podemos decirles es esto de los ordenadores. No, esto es lo peor que podemos hacer. Es un debate en el que tenemos que intervenir y además con los problemas de la creación, de la originalidad, del patrimonio, que es una cosa que tiene mucho que ver con la homicidia de aquello no reproducible. es muy importante que seáis vosotros, que seáis las personas que tienen este tipo de experiencia no especializada del sector de la cultura, los que establezcan, decidan, opinen y tengan espíritu crítico sobre qué se tiene que implementar y cómo se tiene que implementar y sobre todo no tengamos un papel obediente y no nos queramos nunca decir, ah, mira, ahora se ha inventado este software, pues ahora toca hacer esto. No, perdona Ramón, que enfatice tanto, pero Ramón ha dicho, es que quizás no es aquello que la tecnología llama lo más avanzado, lo que la cultura necesita. Pues yo diría aún más. ¿Qué significa progresar? ¿Qué significa lo más avanzado? Una cosa es lo más avanzado desde el punto de vista tecnológico, que es la tecnología más potente, pero lo más avanzado desde el punto de vista social, histórico y cultural, lo más útil es el bien común y por lo tanto entre lo que ha dicho Ramón y lo que digo yo queda muy claro que la tecnología apunta el uso más progresista, avanzado, útil para todos conjuntamente requiere combinar más propiamente el pensamiento tecnológico con lo que es otro tipo de avance o de pensamiento que no tiene tanto que ver con la tecnología sino que es un elemento generalista y que es totalmente indisociable de lo que hemos llamado cultura. Pues bien, hasta aquí se me ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, seguimos con el debate. Gracias. Gracias.